¡Hola a todos bienvenidos a mi canal! En el video de hoy les traigo una recreación de Makeup by Alina que hace mucho que no hago. Ya de hecho tengo una lista de reproducción de recreaciones, se los voy a dejar sugeridos por aquí arribita para que vayan a verlos si quieren ver más recreaciones de ella. Es un cut crease en colores pasteles y el delineador blanco. Quise utilizar principalmente sombras de Bisú. Entonces si ustedes coleccionan y ya tienen varios productos de Bisú, lo más probable es que puedan hacer este maquillaje. Está bastante fácil, no es tan complicado como se ve, creo que lo único complicado es el delineado. Pero ya de hecho he estado haciendo varios videos con este tipo de delineado, entonces ahorita en cuarentena podemos practicarlo. Me gustó mucho el maquillaje, lo único que grabé fue el maquillaje de ojos y los labios. En mis otros dos videos anteriores ya tengo maquillajes de rostro completo, entonces si quieren ver qué productos utilizo para el maquillaje de rostro completo, los invito a que vayan a ver mis anteriores videos. Tengo dos que desde las cejas inicio, todo completamente, pero en esta ocasión nada más quise... ¡Ay! Se me hace una plumita de mi blusa. En esta ocasión quise hacer nada más los ojos y los labios. Entonces espero que les guste y vamos a iniciar con el tutorial. Vamos a aplicar nuestro primer, yo voy a usar uno de City Color, puede ser que ustedes prefieran, pero yo les recomiendo que sea color blanco porque como vamos a usar colores muy pasteles, el primer blanco hace que resalte más y se vean mejor los colores. Vamos a usar entre sombras individuales, cuartetos y octetos de Bisú porque son varios colores en la cuenca. El primero es un cuarteto, es el número 37, voy a usar la sombra amarilla. Creo que es una sombra amarilla de Bisú, según yo la tenía, pero ahorita lo busqué y no lo encontré, entonces voy a usar el de este cuarteto. Y comienzo aplicándolo en la parte interna de nuestra cuenca. Primero ahorita concentro en aplicar el color y después ya lo difumino. Voy a usar para todas la misma brocha, nada más voy a estarlo limpiando. Después voy a usar la sombra 87 Hiedra. Es el verde, la sombra individual. Vamos a usar otra sombra individual, 63 Acuario. Este tiene un poco de partículas de glitter, pero a la hora que difuminamos no se notan. Y después usamos un morado. Este es el octeto 03. Tengo la sombra morada individual de Bisú, pero es un morado más oscuro, estoy buscando un poquito más pastel. Y vamos a usar la curva para hacer nuestro cut crease. Ahora con el rosa de este mismo octeto, el rosa más clarito. Hacemos una línea. Ahora que tenemos posicionado nuestros colores, vamos a comenzar a difuminar. Nada más voy a levantar un poquito más las sombras. Ahora pueden usar una sombra color piel o yo voy a usar un polvo compacto para aplicar debajo de la ceja. Voy a agarrar un poco del primer para trazar bien nuestro corte de cut crease. Con la sombra 51 vainilla, voy a sellar el primer. En la parte interna, más o menos llegando hasta la mitad de nuestro cuerpo. Ahora con el cuarteto 41, voy a usar el tono rosita. Este es como ligeramente satinado. Lo aplico en lo que queda de nuestro párpado móvil. Y con la sombra naranja número 20, voy a agarrar muy poquito, nada más para oscurecer el final de nuestro cut crease. Vamos a hacer el delineado con un delineador líquido de Magic Mabel en el tono 04. Y nada más trazamos todo alrededor de nuestro cut crease. También vamos a hacer un delineado pegado a las pestañas. no es como tal un delineado de gato pero de todas maneras yo si lo voy a levantar tantito para conectar los dos puntos las pestañas que voy a usar son de Isha Lashes, los encuentran en ishalashes.com y es en el modelo Isha es prácticamente parejo pero lo que me gusta es que los pelitos están separados entonces puedes apreciar bien el delineador blanco para que no lo tape para la línea inferior puedo alcanzar a ver que Alina usó, se ven como que los mismos colores que en la cuenca y se ve un poquito de delineador blanco en la línea de agua entonces me imagino que así fue como lo hizo, entonces vamos a hacerlo y los aplico pegado a mis pestañas después sigue el morado y después voy a aplicar un poquito de rosa justo al final todo para que se conecte con la sombra rosa que aplicamos primero usamos un delineador de lápiz blanco, voy a usar uno de Wet n Wild es en el tono 656A que es el blanco y delineamos nuestra línea de agua voy a aplicar el delineador hasta mi lagrimal para el animal voy a usar la paleta que usé para el iluminador es de Cara Beauty Glow Getter es una paleta de iluminadores y usamos el tono más blanco vamos a aplicar el labial voy a usar primero un delineador de Profusion mate lip liner en el tono Charm oscurecí un poquito las orillas y después usamos un labial de Bisú mate en el tono 5 y con el tinta mate de Bisú en el tono ilusión 17 voy a aplicar un poquito en el centro para dar luz y difumino con el dedo bueno así es como es el maquillaje ya terminado espero que les haya gustado les recuerdo que el Instagram de Makeup Violina y toda la lista de los productos utilizados todas las sombras individuales, cuartetos y todo lo que les mostré se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción por si quieren recrearlo cualquier duda dicen que me pueden dejar en los comentarios los invito a suscribirse, regalarme un like y nos estamos viendo en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!